Me atrevo a decir que todos, todos tenemos algún tesoro escondido en nuestras casas y algunos de ellos cuentan un poquito o mucho nuestro pasado. Yo diría que... ¿Quién empieza a rebobinarse en cuanto a algo? Yo diría que eso es un factor casi esencial o importante a la hora de que nosotros conservamos algo, ¿verdad? Claro, sí, sí, lo que sea, lo que sea. Y bueno, ese es el caso precisamente de don José Luis, quien a pesar de estar enfermo en el hospital, él quiso mostrarnos sus tesoros. Y fue su esposa, doña Tina, quien nos abrió las puertas de su casa y adivinen quiénes van a entrar, todos ustedes con nosotras, así es que vamos a ver. ¡Buenas, doña María! ¡Voy! ¡Ya voy! Doña María, de largo la vi que estaba trabajando ahí con un girasoles. Sí. ¿Qué le gustó? ¿Veo que todavía usa herramientas? Ah, todavía. Si hay que agarrar un sacho, agarro el sacho. La macana. Me contaba usted que tiene muchas herramientas. Muchas, muchas. ¿Ellas pertenecían a quién? Ah, a mi esposo. A los dos, porque yo las compraba, se las traía a él. ¿Son los tesoros de ustedes? Sí, sí. Quiere conocer las herramientas. Sí, claro. De mi esposo. ¿Y dónde está él? Él está en el hospital. Ah, hombre. ¿Y si quiere, tiene gusto? ¿Le dio permiso? Sí, claro, él dijo que sí. Bueno, y está ahí. Vamos a verlas. Vamos a verlas. El esposo de María Cristina está en el hospital y su sueño era compartir con nosotros parte de su historia. Llevan 64 años de casados, un tiempo en que compartieron muchas cosas, entre ellas herramientas de trabajo. ¡Qué montón de cuchillos! No, ve. Todos de chapear. Vean, tanto avilarlos, que que les hace pulpa. Esto es una asada. Papier hojas, machetes, también, de hierbar. Dele, dele. Estas son las limas. ¿Tiene experiencia usted, doña María? Mi esposo, los machetes, yo no los comía. Pues se iba así, alpando parejo, 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 y apucaba. Las herramientas que datan de más de medio siglo fueron utilizadas en cultivos de maíz, café, caña y maní. Aunque algunos de los tesoros que guarda doña Tina tienen curiosas utilidades. ¿Y esa botellona grandísima? Esta la llenábamos de puro guarito, puro contrabando. ¿Esas plumas, doña María? Esto, estos plumeros, estos plumeros se usaban para aventar frijoles, para aventar café, ya y nada más. ¿Y qué es eso, aventar? Ya y botarle la basura. Usted lo cogía lleno de frijoles, lo hace así, le aventaba. Ya les botaba la basura, quedaba el frijolín. En 1922, en Costa Rica, el costarricense Armando Céspedes inició los experimentos sobre radio. Fue el primer constructor de receptores. Llegó a ser 800, pero también fue el que transmitió por primera vez en onda corta, identificada inicialmente como T14NRH. ¿Veas a radio ahí, doña María? ¿Veas a radio? Esa va a poner rancheras. A las 4 de la mañana lo teníamos puesto, colectado, oyendo rancheras ahí, arrolando a Angulo, me acuerdo yo. Nosotros no me acuerdo. ¿Hace cuánto eso, doña María? Ah, señales ya de eso. Son muchas las antigüedades que guardan don José Luis y doña Tina. Algunos de esos tesoros les evocan gratos recuerdos y vivencias en la cuesta de la Chotal de Ciudad Colón. ¿Montó usted a caballo alguna vez? En esta, más de una vez. ¿Y esta manguera, doña María? Este es el serpentín. Por aquí pasaba el guaro, acá. Este serpentín iba metido entre una poza, así que sin friar el guaro. Doña María, ¿y esto qué es? Un taladro. Es el hueco. Tenía otro aparato aquí. Le daban vueltas, todo a mano. Daba vueltas y vueltas. Ajá, y se hacía el hueco. Ya, y estas fueron las primeras máquinas que yo usé. ¿Molía usted con eso? Molía, sí. ¿Y por qué nunca la botó? No, porque ya hay que guardarlas, para recordar. Doña María, ¿qué recuerda usted de todo esto? Ya ahí, de cuando yo molía, a madrugada, así desmacho a ella para que se fuera para el trabajo. Ah, con esas planchas yo planchaba antes. ¿Usted planchó con eso? Ya, y se ponía en una plantilla. ¿A calentar, así? A calentar. Y así que estaban bien calientes. Se planchaba ahí. Esta era la de planchar los cuellitos. ¿Y no se llenaba así como de suciedad o algo así? Pero cuando eso estaba nueva, nueva. Ya ahí, para que la ropa durara, se planchaba. Y se le había el quiebre bonito, ¿verdad? Ahora ni se plancha. No, ahora se lava y sacudía la ropa uno y la guínda en un gancho. Doña María, ¿qué montón de cosas tiene usted antiguas, ah? Sí, bastantes, bastantes. Entonces, le voy a regalar un cuchillo para que recuerde cuando vino aquí. Este que está más, más, más fresquito. Bueno, muchas gracias, Doña María. Bueno, bueno, con mucho gusto. Gracias por ese tesoro, ah. Hasta luego, nos vemos. Gracias por los tesoros que me mostró, ah. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Doña María. Adiós, que le vaya bien. Es para que trabaja este cuchillo. Y lo afila bien. ¿Verdad?